Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta, estaremos muy al tanto de lo que comenten en este video. Rusia no descarta una catástrofe mundial. El presidente de la Cámara Baja rusa ha alertado a Occidente de las consecuencias del suministro de armamento a Ucrania. Durante los últimos días, Rusia ha alertado de las consecuencias que tendría el envío de armamento pesado a Ucrania desde Occidente. Ya lo hizo el portavoz de la presidencia rusa, Demi Tripezkov, cuando alertó que un movimiento de estas características por parte de la OTAN, Estados Unidos o Europa tendrá consecuencias negativas. Pero este domingo han repetido la advertencia. Esta vez ha sido el presidente de la Duma rusa, el Congreso ruso, que ha avisado de suministrar armas a Cube, provocará una catástrofe mundial. Así lo ha comunicado Bolodín en un mensaje publicado en su canal. Dada la superioridad tecnológica de las armas rusas, los políticos extranjeros que tomen este tipo de decisiones deben comprender que esto podría acabar en una catástrofe mundial que destruirá sus países, dice el texto. En este sentido, ha subrayado que si Estados Unidos y los miembros de la OTAN deciden enviar armas que Ucrania emplee para remeter ciudades o tratar de hacerse con territorios que estén bajo dominio ruso, Moscú tomará represalias con armas más potentes. ¿Qué opinas de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esto no es Ucrania, porque los Abrams todavía, que sepamos, no han ido hasta ahí. Pero repito, esto es un tanque Abrams estadounidense tratando de subir una pequeña cuesta de nieve. Aquí, muy probablemente, habría que hablar de una cosa fundamental. Ucrania, aparte de ser un escenario de la guerra proxy entre la OTAN y Rusia, está siendo una especie de mostrador de armamento. Las empresas armamentísticas de diferentes países están básicamente probando en Ucrania y, sobre todo, enseñando en Ucrania todo el arsenal que tienen para que pueda ser vendido a otros países. Por ejemplo, Estados Unidos vende muchísimo armamento a Arabia Saudí y, en Ucrania, este armamento, algunos de esos juguetitos se prueban y Arabia Saudí puede ver de forma real cómo avanza la guerra ucraniana y cómo funciona el armamento que piensan comprar ellos para, por ejemplo, seguir su guerra en Yemen. Una guerra de la que los medios de comunicación occidentales, por cierto, no hablan en absoluto, sencillamente porque no interesa. Y allí lleva muriendo gente más o menos los mismos años que en Ucrania, prácticamente unos nueve. Y se bombardean colegios y jardines de infancia. Pero, claro, tened en cuenta que si cogemos un país y lo convertimos en una especie de mostrador de armamento, el armamento que enseñamos tiene que ser realmente bueno, o al menos parecerlo, porque si no, nadie querrá comprarlo. Esto ha pasado en varias direcciones con, por ejemplo, drones iraníes y luego los bayraktars turcos. Los drones iraníes, funcionando del lado ruso, están mostrando un rendimiento sin igual. Irán se está poniendo las botas, vendiendo los drones que se están mostrando por parte de Rusia. En Ucrania se están probando y su funcionamiento se está enseñando y demostrando su eficacia al mundo entero. Pues Irán los vende y los, vamos, recopila pedidos a cientos. Los bayraktar, en principio Turquía los envió alegremente a Ucrania. Iba a ser la oportunidad definitiva para demostrar lo eficientes y lo magníficos que eran, que sucedió. Pues ya sea porque no son tan buenos como parecían o porque Ucrania sencillamente no ha sabido sacarles todo el provecho que había que sacarles. Mundialmente ahora mismo los bayraktar, o sea, la imagen internacional de los bayraktar ha pinchado bastante. ¿Qué ha pasado? Que Turquía ha dejado prácticamente de enviar tantos bayraktar a Ucrania. Envían algún que otro, pero ya no en las cantidades anteriores. ¿Por qué? Fácil, sencillo y para toda la familia. Si no sabes mostrármelo bien al mundo entero, si no sabes vendérmelo como yo quiero que lo vendas, pues es mejor que te entretengas con otra cosa o que te envíe armamento a Estados Unidos o la madre que lo trajo. Además, Turquía como siempre juega a dos bandas y trata de, al final es un país de la OTAN, trata de ser un más menos buen país de la OTAN, pero tampoco perder sus buenas relaciones con Rusia para terminar convirtiéndose en una especie de hub a través del cual el gas ruso se reparta por el resto de Europa que sencillamente se niega a comprarlo a precios baratos por las sanciones que ellos mismos impusieron. Pues bien, vuelvo a mostrar el vídeo. ¿Pensáis que el terreno ucraniano lleno de hielo y nieve sería un buen escenario para los tanques Abrams estadounidenses? ¿Pensáis que si estos tanques no mostraran la eficacia necesaria o la que se espera de ellos, no sería este un golpe durísimo para toda la industria armamentística estadounidense y para la imagen este Estados Unidos como una potencia militar? Pues obviamente sí. Esto en parte también tiene que ver con la negativa de muchos países europeos de enviar los Leopard. Y no es que los Leopard no sean eficaces, no es que no funcionen bien, no. Aquí lo que sucede y a diario hablo no sólo con militares rusos, lógicamente también hablo con militares de otros países, entre ellos españoles y alemanes, por ejemplo. Y desvelan una cosa curiosísima los españoles, sobre todo España. Os recuerdo, es un país que inicialmente dijo que lo de enviar tanques no estaba sobre la mesa y después en un ejercicio de diplomacia, que he de reconocerle al gobierno de Sánchez, al que rara vez le ha apoyado o haya dicho sobre él ninguna cosa buena, pero ahí he de decir que hay lado muy fino. Y es que Alvarez ha dicho primero que no enviaría tanques, pero luego dijo vamos a modular el mensaje y lo vamos a hacer un poquito más amable. Amable. Definitivamente, claro que deberíamos enviar tanques, siempre y cuando todos los países de la Unión Europea se pongan de acuerdo y lo hagamos en conjunto. Como no va a ser posible que Hungría, Polonia y Alemania lleguen a un acuerdo, así de repente, pues lógicamente España se ha salvado la papeleta, se ha lavado las manitas y bueno, tampoco es que al final haya dicho que no. Estamos muy abiertos desde España enviar los tanques a donde haga falta, eso sí, siempre y cuando el resto de los países estén de acuerdo. Pues bien, si enviáramos esos tanques que están en España, muy probablemente más de uno se llevaría un tremendo chasco, puesto que los tanques Leopard que se encuentran en servicio en España se dividen básicamente en dos grupos. Uno de ellos, los más nuevos y el segundo, pues algo más empolvados, por así decirlo. Los empolvados, la gran mayoría de ellos ni siquiera se pueden sacar de los almacenes y no es por algo en especial, simplemente no se les ha dedicado el suficiente dinero para mantenerlos en las condiciones necesariamente buenas como para que puedan, aunque sea, arrancarse. Esto, unos, los que se arrancan. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.